Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Comienza el programa Conversando con el Obispo, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Reflexiones, enseñanzas, catequesis, análisis, diálogos, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Conversando con el Obispo. Conversando con el Obispo. Conversando con el Obispo de San Cristóbal. 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 hasta el oeste, pero quiero de verdad darles un saludo y mi agradecimiento por tantos mensajes que incluso después del el sábado pasado no pudieron entrar en vivo, pero siguieron llegando gracias a la comunicación por el 0424-784-7202 repito 0424-784-7202 y para aquellos que desde otras partes del mundo nos siguen, más 58-424-784-7202 la mayoría de las personas que se comunicaron con nosotros era sencillamente para, bueno, motivar agradecer e impulsar este tipo de comunicación en este tiempo también de pandemia, es necesario que nos encontremos para ayudarnos mutuamente desde aquí quiero saludar de una manera especial hoy a los padres Oscar Fuenmayor que celebra 11 años de vida sacerdotal al padre Joel Javier Escalante Huitrago por sus 15 años de vida sacerdotal hoy hoy los están celebrando uno es el párroco de la atendida el padre Oscar y el otro el padre Joel párroco del buen pastor aquí en Puente Real también queremos saludar de una manera pero muy muy especial y muy particular a esa legión de médicos enfermeros personal de la salud que aún en medio de las dificultades en medio de tantas escasez que hay para adquirir lo que necesitan para poder atender enfermos lo están haciendo con generosidad arriesgando su vida ciertamente y por eso nuevamente unimos nuestras voces a la de ellos y a la de todo el pueblo del Táchira para pedirle al gobierno nacional que no se olvide de enviar los recursos necesarios para que en nuestros hospitales no solamente el hospital central o el del seguro sino los diversos hospitales de nuestra región pues haya tengan todos la capacidad de los insumos necesarios para poder atender a los que están trabajando por la salud y esto me permite también dos cosas una de ellas es reafirmar la tarea que está haciendo Cáritas Diosesana nuestra Cáritas Diosesana está colaborando con otras instituciones también de carácter religioso social para dar alimento a algunos de los que están resguardados en los PASI pero también para conseguir hay una campaña para conseguir insumos medicamentos insumos biomédicos para nuestros médicos enfermeros etcétera y también para llevarle alimentación quiero agradecer a las parroquias sobre todo las parroquias de la montaña el esfuerzo que han hecho porque cada semana prácticamente o cada 10 días más o menos traen algunos insumos alimenticios para algunos de los hospitales de la ciudad y también pues para las comunidades más necesitadas y más pobres y quiero desde aquí también enviarle un saludo muy cariñoso muy afectuoso al obispo de Cúcuta monseñor mi hermano Víctor Manuel Ocho Paca David quien con su equipo de acción social de la corporación de acción social de la diócesis de Cúcuta ha estado atendiendo a más de 14 mil venezolanos que están allí esperando la posibilidad de pasar para Venezuela gracias a la acción de la iglesia ha recibido una ayuda del Vaticano del Santo Padre como lo decía en estos días pero gracias a la ayuda de la iglesia al menos están teniendo lo mínimo necesario para algún alimento o para alguna atención por eso nuestra solidaridad nosotros no podemos en este momento ir hasta Cúcuta pero sabemos que desde Cúcuta y San Cristóbal hay un vínculo un puente de amor y de solidaridad y nuestra voz de aliento también pues para que nunca dejemos a un lado la caridad la solidaridad y sobre todo el empeño por los más necesitados estamos pues con ustedes conversando con el Obispo pueden ustedes hacer llegar sus mensajes al 0424 784 7202 para aquellos que están aquí en el país y los que están fuera del país pueden hacer llegar sus mensajes más 58 424 784 7202 y nos siguen por Radio Natividad por el canal YouTube y Facebook de la diócesis de San Cristóbal Padre Yepes si tenemos algún mensaje Dios le bendiga gracias por toda esta presencia que lleva del Señor Jesús a todo un pueblo que necesita aliento en estos momentos que estamos viviendo unidos en el Señor saldremos adelante como hermanos y humanos me parece muy bien esas dos ideas que hay que unirlas hermanos y humanos es Miriyani y está esperando comenzar mañana no el próximo martes el curso del Santote San Pablo el Santote un tremendo santo pero el curso lo vamos a comenzar el martes primero de septiembre a las 10 de la mañana por Radio Natividad repetición a las 9 pero también ya a partir de las 8 de la mañana más o menos a esa hora estará en la plataforma de YouTube de la diócesis y para aquellas personas que deseen inscribirse pueden buscar ya la planilla en la página web www.diosesdesancristobal.online y si necesitan alguna información la pueden hacer perfectamente a través de info intro perdón intropablo arroba gmail.com Nancy Guillén no podía faltar Nancy desde Brasilia nuestro cariñoso saludo bendecido sábado monseñor Mario que Dios les bendiga y proteja siempre a todos saludos creo que Nancy vamos a tener que darle un premio de constancia bueno mi saludo para ti para todos los tuyos que están contigo allá y tenemos en nuestra oración a tantos enfermos no solamente de COVID-19 sino que no han podido ser atendidos debidamente dada la emergencia dadas las circunstancias nuestro saludo a los ancianos en los diversos ancianatos en estos días celebramos la fiesta de la patrona de la ancianidad y patrona fundadora de las hermanitas de los ancianos desamparados por eso nuestro saludo también a todos a todos los ancianos en todos los ancianatos del Tachira y de Venezuela bendiciones para todos ustedes un gran abrazo y de fraternidad desde la parroquia Santísima Trinidad de la Fría que Dios les bendiga un saludo al padre Oscar al padre Oscar Morales de la parroquia de la Santísima Trinidad pero también al padre Jairo Contreras en la parroquia del Sagrado Corazón en la Fría y al padre Antonio Blanco en Orope también en el mismo municipio tenemos otro mensaje bendecido día bendición monseñor y Dios les bendiga un fuerte abrazo para Yepes y al padre Ricardito Robles desde la allanada la profesora Mirelis que he dicho a poder escucharles y llegar a nuestros hogares unidos en oración estamos junto a ustedes con mucha fe profesora Mirelis catequista en la allanada que bueno que ya sabemos que nos sigue todos los sábados desde que hemos comenzado los programas y que también nos sigue en el curso en los diversos cursos les queremos recordar que el próximo martes comenzamos el curso de introducción a San Pablo para aquellos que quieran inscribirse pues buscar allí la la en la en la página web la planilla no es obligatorio pero esto permite a quienes se inscriban luego llenando los requisitos sobre todo de un unos cuestionarios tener el acceso a el certificado pero antes de que empiecen a llegar las preguntas sobre los certificados queremos decirle que sí que ya están casi listos los certificados del curso de eucaristía pero lo dijimos el sábado pasado y lo volvemos a decir habíamos dado chance hasta el 15 de agosto y luego pues había que certificar que se cumplieran con los requisitos pasarlo a la universidad católica son casi 400 certificados que hay que hacer y no solamente pasarlos a la universidad católica y al instituto porque tienen que registrarlos allí y ya elaborarlos yo creo que ya en los próximos días el padre Ricardo Robles se comunicará y les irá dando el certificado correspondiente pero por favor tengan un poquito de paciencia pero también esto se debe a las dificultades que hemos tenido muchas veces con el el flujo o la energía eléctrica que nos juega alguna que otra trastada por allí entonces no se olviden pues el próximo martes comenzamos el curso sobre San Pablo San Pablo es uno de los grandes escritores no son grandes ciertamente del nuevo testamento del antiguo testamento y es el que más escribió en el nuevo testamento después de él el que más escribió fue San Juan que escribió tres cartas el evangelio y se le aplica también el apocalipsis también tenemos gracias a la ayuda de los técnicos el padre Pacheco el padre Yepes que son especialistas en 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 darnos los subsidios hemos se ha colocado en la página web de la diócesis dos películas una es un relato es un documental largo una especie de relato que sería dirigido por un amigo conocidor de de San Pablo se llama Pablo de Tarso Pablo de Tarso pero la última película sobre San Pablo que no ha sido fácil conseguirla pero ya está en la página web es Pablo el apóstol de Jesucristo y sería bueno que ustedes a lo mejor este fin de semana aquellos que puedan bajarlo por YouTube o por la página web de la diócesis puedan ver esa película porque además de ser un momento de distracción de recreación sana van preparándose también para el 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 curso tenemos un mensaje de Oli Herrera desde Cogedes San Carlos ya en sintonía con su excelente programa una pregunta los de Cogedes podemos realizar el curso de San Pablo yo creo que San Pablo no se pone bravo si ustedes hacen el curso todo lo contrario mira este curso lo han hecho muchas personas incluso de Estados Unidos de Chile de España de Italia algunos han recibido su certificado porque lo pidieron y llenaron los requisitos pero Oli perfectamente busca en la página de la diócesis triple W diócesis de San Cristo punto online y allí vas a encontrar el link para la inscripción también tampoco es obligatorio el que pueda el participar perdón el el inscribirse y por eso a través de YouTube sobre todo YouTube que se coloca desde tempranas horas en la mañana cada día tenemos las lecciones que van a ser de lunes a viernes aunque esta semana que viene comenzamos el martes para comenzar el primero de septiembre y este curso va a ser dictado por el padre Edwin Contreras que es especialista en Sagrada Escritura y mi persona las primeras clases van a ser dirigidas por mí luego seguirán unas clases del padre Edwin y luego nos iremos turnando las diversas cartas de San Pablo pero también si necesitas alguna información Oli puedes acudir a intro Pablo así como suena intro Pablo arroba gmail punto com porque es el el correo electrónico que hemos abierto para informaciones de este curso que está por comenzar y bienvenido ojalá que tú también con la gente de San Carlos y de otras poblaciones de Cogedes pues puedan participar este es un curso que favorece mucho a todos de manera especial pues a los que estudian catequesis a los catequistas a los sacerdotes también están invitados a ello Carlos Coronel hola monseñor bendición siempre recordando a mi bello país Venezuela orando mucho por la conversión de las salmas que bella nevada la de la Europa venezolana en la Mérida preciosa se ve que ha nevado no tenía noticias gracias Carlos pero en esto esta es la época en que nevar mucho en el estado Mérida ha habido bastante lluvia en estos días la época de la lluvia la época también de de todas estas tormentas tropicales incluso algunos huracanes Judith Sayago buen día bendiciones monseñor Mario Moronta gracias por sacarnos de la ignorancia por educarnos en la fe y llevarnos a un camino seguro gracias a ustedes por acompañarnos gracias porque ustedes también nos ayudan a nosotros a estar el día romper esa cadena de ignorancia es una tarea de todos el que lo prepara el que da el que recibe está en el camino del conocimiento de Dios que como lo sabemos es un 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 instrumento ese conocimiento de Dios inventado por el mismo con su palabra precisamente para crecer para fortalecernos Judith muchas gracias por tus saludos y sobre todo por mantenernos en el reto de eso de una educación en la fe que lleve por el camino seguro y ya tú verás que cuando estudiemos mejor un poquito más detenidamente San Pablo nos vamos a encontrar precisamente con el término del camino una de las primeras clases que vamos a tener es sobre la conversión de Pablo y ahí vamos a ver un poco la idea del camino porque fue convertido en el camino no propiamente en Damasco y algunos datos interesantes de manera pues que ánimo y adelante en este conocimiento de la palabra de Dios Omaira bendecido día monseñor siempre nuestras oraciones gracias la necesitamos y pueden compartirla todos los días tenemos en diversos momentos del día un recuerdo por tantas personas a veces con nombre y apellido que nos recordamos otras veces pues también desde incluimos pues comunitariamente a todas aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones desde Bogotá Omaira oraciones le llevamos en el corazón le pedimos a papá Dios por su misión que lo fortalezca con su espíritu amén mira que lo necesitamos que lo llene de su amor y siempre cuide su salud por el clero tachirense por los seminaristas por la unidad de las familias y por la paz del mundo tenemos que pedir mucho para que nuestra iglesia en todo el mundo y de manera especial aquí en el Táchira pues sea iglesia realice la tarea de la iglesia realice la tarea de anunciar el evangelio a veces resulta cuesta arriba pero el Señor nos ha dado la inteligencia y la luz del Espíritu Santo para ir buscando estos medios en estos días hemos estado hablando hemos participado en diversos foros y en todos los foros hemos hablado precisamente de la gran oportunidad que Dios nos ha dado en este tiempo de pandemia de demostrar que la iglesia es una iglesia en salida una iglesia que está buscando por todos los medios llegar al alcance de la mayor cantidad de personas y me llama mucho la atención la cantidad de mensajes que nos llegan por ejemplo cada día se celebra la Eucaristía yo no lo veo porque estoy celebrando pero quienes están en la cámara sobre todo porque se tramite por YouTube nos van indicando en esta Eucaristía tantas personas se comunicaron mandaron un saludo pidiendo una oración y eso habla de la importancia de la intercomunicación el día de la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de la Consolación espero no equivocarme aquí tengo al Padre Pacheco que me asesora tuvimos más de 800 llamadas a YouTube perdón 8000 8000 personas participaron sin contar aquellas que no mandaron sus mensajes o sea que esto no vamos a hablar de récord ni nada de esta cosa pero llama mucho la atención de manera pues que estamos haciendo un servicio y Dios nos pide y nos da la fuerza suficiente para 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 bueno seguir adelante si San Pablo hubiera estado en esta época pudiera utilizar una expresión muy popular hubiera sido el rey del chat porque ese hubiera mandado mensajes a todas partes por los chats hay mucha gente afortunadamente hay mucha gente que a través de whatsapp a través del twitter a través de instagram a través de youtube a través de no sé de facebook no sé de las diversas redes hay mucha gente que está mandando muchos mensajes así como hay gente que manda tonterías gente que manda qué sé yo insultos o gente que manda cosas que no tienen ningún sentido hay otras personas que mandan mensajes muy buenos de otro tipo también pero sobre todo evangelizador y eso va siendo mella un familiar mío que trabaja de catequista me decía que él contactaba a sus muchachos de catecismo a través del whatsapp tenía una serie de listas de difusión y esto nos habla precisamente de cómo se pueden utilizar tantos medios a favor de del trabajo de la evangelización ángel pérez fernández buenos días con señor mario del valle moronta y todo su equipo de trabajo esperando el curso sobre el apóstol san pablo un pilar fundamental de la iglesia católica un saludo fraternal para todos de jose blanco candidato al diaconado permanente de la parroquia santa rosa de lima de la concordia pronto bueno ya pasó su día de fiesta patronal perdón mañana mañana es su fiesta patronal estoy pensando que era ayer mañana es la fiesta patronal de santa rosa aquí santa rosa también se celebra en san en san pedro de seboruco se celebra en palo tal y se celebra en muchas comunidades de manera que mi saludo para para ti ángel pérez saludo al padre luis chávez saludo a los padres el padre esteban en palo tal al padre jesús manuel pernía y el diácono el prediácono carlos carvajal allá en seboruco y a toda la gente buena de santa rosa de palo tal de seboruco y de las diversas comunidades que celebran la fiesta de santa rosa de lima que fue la primera santa latinoamericana santa rosa de lima es la patrona también de las hermanas dominicas de aquí de venezuela la fundación de la que lo que llamamos las dominicas venezolanas para ella y para los padres dominicos pues también nuestro cariñoso saludo y es la patrona del seminario santa rosa de lima que es el primer seminario que se abrió en venezuela y que está en caracas hay una pregunta monseñor mario cuando jesús habló sobre el que dé una bofetada presentarle la otra mejilla y si te dicen que des mil pasos da dos mil por favor nos puede explicar esas palabras ya en diversas ocasiones hemos indicado y lo volvemos a repetir ahora con mucho cariño es importante también y no hay que tener miedo a repetir preguntas porque a lo mejor quien la hace no estaba presente en el momento en que se dio esa respuesta o también es válido porque se puede no terminar de entender siempre que leemos la escritura hay que leerla ya lo hemos indicado con la mentalidad con la que fue escrita nosotros muchas veces voy a poner un ejemplo nosotros muchas veces para decir que tantísimas personas han hecho tal cosa decimos todo el mundo hizo tal cuestión todo el mundo fue atariva y mentira no fue todo el mundo atariva fue un gentío muy grande eso sí esa expresión todo el mundo significa que hay mucho mucho más cuando se habla dos mil pasos o se habla de cinco mil personas se está indicando porque los números en la primero no existía la numeración decimal que tenemos que tenemos nosotros pero los números sobre todo en el lenguaje semita pues había que interpretarlo con el sentido bueno de numerosos valga la redundancia números numerosos si podemos utilizar de manera que dos mil pasos significa pues bueno mira es como perdonar setenta veces siete entonces voy anotando ya llevo de cuatrocientos noventa llevo uno entonces me quedan cuatrocientos ochenta y nueve no no lo que significa que hay que perdonar siempre y el poner la otra mejilla lo que significa no es ser tonto ojo cuidado no hay que ser tonto sino que uno no debe reaccionar violentamente ni con odio cuando alguien lo ofende a uno en todo caso pues sí bueno mira hay algunos que les toca poner la otra mejilla en el sentido literal de la palabra pero lo que lo que el señor nos quiere decir es que poner la otra mejilla es sencillamente colocar colocarse en actitud de humildad no de 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 retaliación o de revancha eso sí con una posición de dignidad porque tampoco hay que dejarse menospreciar pero aún así aquellas personas que menosprecian el mejor remedio que uno tiene para curar para sanar y para defenderse es precisamente el de la 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 no reacción violenta la no dejar a un lado el odio y el mejor ejemplo de esto lo tuvo Jesús en la cruz cuando crucificado su primera palabra va en esta línea el señor no quería que lo volvieran a crucificar nadie quiere que lo venía a crucificar exactamente lo vuelvan a crucificar pero él dijo una palabra que quizás otros no le no le hubieran dicho padre perdónalos porque no saben lo que hacen o sea incluso hasta justifica aquellos que lo están condenando porque no saben lo que hacen porque en el fondo el señor está cumpliendo la voluntad y está si él está muriendo por el perdón de los pecados del mundo no podía dejar a un lado a los que estaban allí condenándolo recordamos 0424 784 7202 un saludo de Mari Ramírez desde Bogotá Mari muchos saludos para aquellas personas que llaman desde fuera más 58 los que llaman fuera de Venezuela más 58 784 7202 estamos conectados por Radio Natividad la radio católica del Táchira por los canales YouTube y Facebook de la diócesis de San Cristóbal y corran la voz corran la voz el próximo martes comenzamos el curso sobre San Pablo Carlos Carvajal desde Seboruco bendición Monseñor desde Seboruco compartimos la alegría de agradecer a Dios por Santa Rosa de Lima hoy la serenata virtual mañana compartiremos por televisión y redes leucristía y llegará mi saludo también virtual para todos ustedes allá en Seboruco quiero hacerle un llamado también pues me ha comunicado el párroco de Seboruco que hay muchas personas que nos están haciendo caso a las recomendaciones y ha habido varios enfermos de COVID-19 en Seboruco cuidémonos y cuidemos a los demás y pidámosle a Santa Rosa una de las cosas que tenemos que pedirle es precisamente que nos ayude a cumplir con estas directrices y que ella pida ante Dios que se vaya esta pandemia lo más pronto posible Magali Esperanza Contreras Rosales infinitas bendiciones Monseñor Mario desde el cobre el cobre Dios y la Santísima Virgen María nos bendigan y sanen a la humanidad gracias amado Dios por los sacerdotes los niños y la familia Magali Esperanza bueno dale gala a tu nombre Esperanza la esperanza es esa capacidad que Dios nos da de construir de mirar hacia adelante un saludo a ti a toda tu familia y a toda la gente buena de el cobre Jesús Varela buen día Monseñor disculpe para el curso de San Pablo también darán material o subsidios como será la modalidad del curso bueno la modalidad del curso es la que hemos tenido vamos a tener exposiciones y luego también a través de la página web pero sobre todo a través de la dirección electrónica intropablo arroba gmail punto com ustedes pueden enviar sus inquietudes de manera que en la sesión viva al vivo el sábado siguiente en este caso será el 5 de septiembre la primera iremos respondiendo las diversas inquietudes y estamos tratando de colocar pues algún material algún subsidio vamos a hacer recomendación de algunos libros algunas lecturas algunos videos también ya indicamos que en la página web de la diócesis triple doble diócesis de san cristobal punto online está colocada la el link para poder acceder a la película Pablo el apóstol de jesucristo que recomiendo ojalá aprovechando este fin de semana sábado domingo lo puedan ver en familia porque eso sí les quiero advertir que no es una historia desde cuando nació sino es un diálogo lo voy a indicar más o menos un diálogo entre Pablo y Lucas pero como a través de ese diálogo pues se va conociendo la vida la historia y sobre todo el apostolado de Pablo los saludamos a todos ustedes tenemos aquí también un saludo de Wendy Quiroz monseñor saludo Dios lo bendiga y lo proteja quería felicitar al padre Joel Javier Escalante Huitrago en sus 15 años de sacerdocio que mi Dios lo acompañe y siga guiando sus pasos Wendy le mandaré tu mensaje al padre Joel quien exactamente hoy está cumpliendo 15 años podemos decir que bueno quizás jocosamente lo voy a decir ya lo estamos presentando en sociedad aunque él no necesita que lo presenten en sociedad porque es una persona junto con el padre Oscar que celebra 11 años también y todos nuestros sacerdotes muy metidos dentro del trabajo yo tengo que darle gracias a Dios porque en el presbiterio con todos los defectos pecados que podamos tener los sacerdotes y los obispos pues están haciendo su tarea en el Táchira y desde el Táchira también en muchas partes del mundo nosotros tenemos de nuestra diócesis sacerdotes trabajando en Estados Unidos en Colombia en Caracas en los Teques en Margarita en San Carlos teníamos uno y ahora se regresó por cuestiones de edad en el Vigía tenemos también en la Santa Sede tenemos alguien trabajando que bueno y ahora pertenece a la Iglesia Universal que es el nuncio escalante que está allá en la República del Congo denuncia de manera pues que tenemos y además de esto la cantidad de tachirenses nacidos aquí que pertenecen a diversas congregaciones tenemos muchos sacerdotes en muchas congregaciones y en otras diócesis también de manera pues que Wendy yo le transmitiré tu mensaje al Padre Javierito como le solemos decir Mari Borraz desde San Antonio de los Altos la Parroquia de la Sagrada Familia felicidades Monseñor por su gran trabajo a través de las redes saludos y un abrazo muy cariñoso desde la Parroquia Sagrada Familia de la Dioses y de los Teques mi querida Dioses y de los Teques Mari saludos para ti para todos los tuyos salúdame por favor al Padre Vladimir Vladimir López que está que es el párroco precisamente Vladimir López que es el párroco de la Sagrada Familia allá en San Antonio para ti para todos una bendición muy especial gracias por seguirnos para que vea que no estamos tan lejos los Teques de San Cristóbal porque nos unimos a través del del Youtube de la Raza saludos pues a todos los tuyos a los muchachos a tus nietos y para el Padre Vladimir y a todos los sacerdotes también al Padre José Gregorio en San Antonio de los Altos nuestro saludo bendiciones monseñor las hermanas Vargas López las hermanas Petito Maña los seguimos y participamos no solo en cada uno de los cursos que ha dictado sino también en cada día en la celebración de la Eucaristía en las horas santas celebraciones especiales retiros charlas etcétera que nos ofrece a través de Radio Natividad estamos infinitamente agradecidas por su hermosa labor pastoral usted nos regala un pedacito de cielo a pesar de que estamos transitando por momentos difíciles bueno y ustedes me devuelven ese pedacito de cielo cada vez que pues sentimos que nuestro trabajo está siendo no solamente el mío por favor también los que me colaboran aquí y los sacerdotes en las diversas comunidades cada vez que hay una respuesta ese pedacito de cielo que nosotros brindamos se convierte en un pedazote de cielo mucho más grande quizás para nosotros porque nos llena Dios con la gracia que tratamos de contagiar pero que ustedes nos la devuelven multiplicada pues por el amor de Dios fíjense que hay una cosa interesante hay muchos sacerdotes también laicos porque he visto que hay laicos quiero saludar a una de esas laicos Luz Caballero entre otros también tenemos a algunos otros Daniel Rodríguez que me recuerdo en este momento que todos los días tienen sus mensajes algunos a partir del evangelio otros a partir de ideas que se van ocurriendo tenemos algunos sacerdotes que tienen también sus programas de radio hay algunas parroquias que han montado su canal de Instagram o de YouTube este momento de la pandemia ha sido para nosotros un desafío para la creatividad y hablando con algunos sacerdotes hemos llegado a la conclusión de que después que se supere la pandemia no debemos dejar esta metodología que hemos empleado gracias precisamente a Dios y gracias a la respuesta de todos ustedes de manera pues para las hermanas Vargas López Petito Maña mi saludo mi bendición y no se olviden de rezar por todos nosotros por el Papa por supuesto por todos los obispos por todos los sacerdotes y para que nuestra iglesia de San Cristóbal esté siempre en la vanguardia Caterin Granados bendición Monseñor Dios y Mamita María lo bendigan siempre gracias por todo lo que hace por nosotros su rebaño saludos desde San Cristóbal bueno y gracias porque ustedes también son parte de ese rebaño de esa grey que vamos caminando todos juntos a veces con tropezones y nos levantamos a veces con un poco de temores pero nos fortalecemos pero sin perder la esperanza con mucha fe y con mucho amor buenos días Monseñor le quiero hacer una pregunta es lícito lo que hacemos vida en la frontera concretamente en Ureña de pasar por las trochas y pagar un dinero a los grupos irregulares para traer los alimentos a nuestros hogares e ir a trabajar si puede dar la respuesta con cita bíblica Dios los bendiga es que he tenido discusiones con un hermano adventista y me dice que como buenos cristianos no se debe hacer estaré atento a su respuesta mira es una pregunta bien interesante bien difícil con una respuesta muy difícil lo lógico lo lógico lo lógico es que nosotros actuemos siempre en el campo de la legalidad de lo regular no es nada seguro el paso por las trochas tampoco podemos pasar por los puentes lamentablemente pero tampoco es legal tampoco tampoco es lícito tampoco es cristiano y tampoco es humano el que existan grupos sean de lo que sean llamémoslo como lo queramos llamar este que le tengamos que pagar a ellos vacuna o lo que sea para pasar de un lado a otro eso es como este el feriero o la persona que tiene que ir de un lado a otro y tiene que bajarse de la mula como decimos en venezolano con esa actitud del matraqueo que hay en muchas alcabalas o puestos de control eso es inmoral eso es ilegal ahora bien las necesidades son son grandes y entonces cada uno de nosotros debe actuar según la propia conciencia ¿cuál es el riesgo de pasar por las trochas de que nos puedan detener? ¿cuál es el riesgo de pasar por las trochas de que se puedan evitar los 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 controles incluso de salud el el que después entonces nosotros digamos soy libre porque puedo pasar pero estoy a la hora de la verdad condenado en libertad a una vacuna o a un pago ¿quién les ha dado autoridad a estos grupos irregulares para cobrar? ¿quién les ha dado? que ellos digan que después protegen que ellos digan que después te garantizan pero esto significa de que entonces habría un estado dentro del estado ahora yo lo que no entiendo es como nos dicen a cada rato de que aquí en Venezuela no existen grupos irregulares y que las fuerzas armadas y todo esto están llevando a cabo la labor de protección y a la hora de la verdad todos nosotros sabemos que hay estos grupos irregulares es un problema de conciencia pero sabemos muy bien y hay que madurar la conciencia es verdad que hay que buscar los medios para la alimentación pero tampoco esos medios tienen que ser hechos o realizados rompiendo la dignidad propia porque pagarle a un grupo irregular sea cual sea el signo sea del gobierno de la oposición de la guerrilla de los malandros de los colectivos sea quien sea porque primero eso no lo deben hacer eso rebaja la dignidad humana de nuevo les decimos 0424 784 7202 para aquellos que llaman desde Venezuela y para aquellos que llaman desde fuera o se comunican desde fuera más 58 424 784 7202 Sandra Sandra Márquez buen día Monseñor muchas bendiciones para usted y para todo su equipo técnico San Pablo patrono de los cursillistas que delicia su vida un saludo desde Ureña la familia Valero Márquez lo queremos gracias la gente de Ureña bueno de todo el Táchira pero la gente de Ureña pues es muy especial cada vez que yo voy a la frontera en San Antonio Palotal en Llano de Jorge en Agua Caliente en Ureña yo me siento de lo mejor porque me siento como hijo como hermano como padre de todos ustedes y por eso y es lamentado que desde que tenemos esta emergencia no he podido bajar para acompañarles pero pueden estar seguros que lo estoy acompañando y la gente bonita de la frontera nos demuestra que para nosotros en la frontera no hay muros hay un río que nos separa pero hay un puente inmenso que nos une que es el puente del amor de manera pues mi saludo a toda la gente de Ureña San Antonio Tiendita Palotal Llano de Jorge como se llama Tiente Ureña La Mulata en fin todos estos sitios donde nosotros sentimos que la iglesia no tiene fronteras Mario Alberto Navarro Cáceres desde Bucaramanga Colombia oramos por usted y todos los sacerdotes gracias Mario Tocayo la palabra Mario significa hombre del mar valiente decidido y viene del latín más bien antes del latín del etrusco marú que significa el hombre que no tiene miedo al mar acuérdense que el mar los marineros en aquella época no tenían los recursos de ahora y bueno eran intrépidos ese es el significado de Mario Mario Alberto gracias por tu saludo buen día y la virgen Dios y la virgen lo bendiga pronto volvamos a la misa los domingos un saludo a los padres agustinos de Palmira muy especial a Fray Alcides Dios le bendiga y también a Padre Nerio que es el párroco Padre Alcides es el superior de la comunidad y un gran saludo pues para todos los padres agustinos que celebraban ayer su gran fiesta la fiesta de San Agustín y hace dos días la fiesta de la mamá de San Agustín Santa Mónica mi saludo pues para todos y esperamos que muy pronto pero muy muy pronto podamos nosotros volver a tener no solamente la Eucaristía sino tan cantidad de celebraciones y el catecismo en cada una de nuestras parroquias saludos y en sintonía desde la tinta la mamá del seminarista José Aparicio Sánchez Rosa saludos señora Rosa y mañana en el día de Santa Rosa pues la felicitamos de antemano que Dios le bendiga nuevamente les recordamos 0 4 24 7 8 4 7 2 0 2 como solo para mensaje no 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 quizás me he cedido al decir llamada es para mensaje no entran llamadas por razones de carácter técnico el próximo martes volvemos a insistir a las 10 de la mañana por radio natividad y 9 reposición y por youtube por los canales youtube de la diócesis vamos a tener vamos a dar inicio al curso sobre San Pablo y como le voy a decir yo mismo en la introducción es una aventura conocer a San Pablo es una aventura es meterse dentro del mar de su sabiduría de su santidad y de la fuerza de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo para él Monseñor bendición Alfredo Villarroel hola Alfredo ¿cómo estás? una pregunta existe diferencia entre ser cristiano auténtico y ser un auténtico cristiano saludo gracias por ser un pastor que huele a sus ovejas bueno mira depende porque tú sabes muy bien que cuando uno estudia lingüística puede encontrar diversidad pero un cristiano auténtico ¿qué es un cristiano auténtico? es aquel que actúa en nombre de Cristo y un auténtico cristiano ¿qué significa? aquel que de manera directa pues hace hace referencia a su vida en Cristo de manera que no hay ninguna diferencia solamente es un matiz un cristiano auténtico habla bien de la definición dijéramos de lo que hace él de lo que hace el cristiano auténtico es el que sigue a Cristo y el auténtico cristiano es aquel que tiene la disponibilidad o sea es el sentido de esa expresión auténtico es el que tiene la disponibilidad de vivir el misterio de Cristo luego es lo mismo solamente que el matiz lo hace no voy a entrar aquí en discusiones porque tenemos muchos maestros de literatura de gramática de lingüística que pueden dar mejor pero no es como en otros casos donde el calificativo o el adjetivo calificativo puede cambiar el sentido aquí lo que le hace en la primera expresión cristiano auténtico está hablando de la manera como se expresa y el auténtico cristiano también habla de la manera como se expresa pero se expresa o se vive pero indicando pues la disponibilidad es un juego de palabras pero a la hora de la verdad es lo mismo gracias Alfredo por tu intervención el próximo martes comenzamos pues el curso de San Pablo aquellas personas que necesiten alguna información pueden escribir a intropablo arroba gmail punto com y ya pueden inscribirse aquellas personas que desean inscribirse hay muchas personas que no se inscriben y siguen el curso perfectamente pero hay alumnos que se inscriben para tener después el certificado que está valado por la diócesis por la Universidad Católica del Táchira el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino y para eso pues hay unas condiciones hay algunas personas que necesitan esto para su currículo otro porque lo quieren tener otro sencillamente porque hasta el mismo párroco le pide caramba si estás haciendo el curso de esto tráeme el certificado y hemos enviado certificado a tantas partes del mundo porque y la otra cosa que es importante es un curso gratuito si alguno quiere dar una contribución escriba escriba directamente a intropablo arroba gmail y dice la forma en que quiere contribuir libremente ¿no? siempre necesitamos pues la ayuda de todos ustedes para sostener los equipos este mantenernos al día en los equipos del diario católico que es el que nos presta el servicio para llegar a todos hay en este momento más de 600 personas inscritas o sea en 5 días 6 días en que se ha abierto ya la 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 el curso llevamos más de 600 personas algunas he visto que bien están inscritas desde Honduras desde El Salvador Estados Unidos en Chile de aquí de Venezuela de Carúpano de Barcelona El Tigre parece que hay un grupito del Tigre saludamos al obispo del Tigre Monseñor José Manuel Romero fue alumno mío y después fuimos compañeros en Roma saludos Monseñor Mario mi familia mis hijos los hijos de Omaira Moreno le siguen por todas las redes sociales de la diócesis de San Cristóbal gracias Omaira allá en Hernández Marían Labrador desde Panamá Rebeca Labrador desde Neuquén en la Patagonia si tiene fieles en la Patagonia no muy mi saludo a Rebeca la conozco y Marían también desde Panamá y a ti Omaira pues un saludo que bueno que con tus hijos siempre ustedes Omaira es catequista también y una de sus hijas que está con ella pues también es una de las cantantes del grupo de apostolado juvenil allí en Hernández en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Hernández ánimo y mi saludo para Marían desde Panamá y Rebeca allá en Neuquén en la Patagonia en este en este momento pues están pasando un poquito de frío porque es la época del invierno en la Patagonia tenemos una un saludo desde Fusagasugá Cundinamarca Colombia José Pascual Mora García saludos cordiales Jonseñor Mario Moronta desde Fusagasugá Cundinamarca siempre en mis oraciones José Pascual Mora García gracias José Pascual Fusagasugá es una ciudad muy bonita allá hay varias casas de retiro hace dos años y yo la oportunidad de estar allí compartiendo con los directivos del CELAN y es una ciudad muy bonita yo he ido varias veces allí es una ciudad hermosa saludo pues José Pascual y difunde también la posibilidad de este curso hay gente que le puede servir mucho el curso sobre San Pablo Lisset Neira muchos saludos también estás en sintonía según nos llega aquí un gran recuerdo para ti y tus hijos para todos y que Dios nos siga bendiciendo de nuevo pueden mandar su mensaje al 0424 784 7202 y no se olviden que en la página web www.diosesidesancristobal.online tenemos la planilla o el link mejor dicho para aquellos que desean inscribirse en la en el curso sobre San Pablo y también allí ojalá que puedan aprovecharlo este fin de semana la película Pablo el apóstol de Cristo y creo que también en Padre Yepes está la otra película o se va a colocar la película Pablo de Tarso que es una conversación una película por supuesto basada en hechos históricos pero es como una conversación entre un amigo de Pablo y Pablo sobre su vida su cambio su conversión etc que es muy ilustrativa y bueno es un buen abre boca para el curso que estamos por comenzar el próximo 1 de septiembre Daisy Luisa Lozano de Buitrago buenos días monseñor ya me dieron de alta me consiguieron el esófago suelto y tortuoso pero para gloria de Dios me sanará y gracias por sus bendiciones y sus palabras que me dan fortaleza y haré el curso Daisy Luisa en el nombre de Dios en las manos del Señor un médico amigo mío cuando yo estuve hospitalizado hace ya varios años atrás con una hepatitis incluso hasta desahuciado estuve en un momento dado me decía mire monseñor usted y yo somos gente de fe y yo le voy a hablar no solamente como médico sino como hombre de fe mi querido hermano el doctor Raúl Fernández me decía esto es una tormenta de perfección y es así toda toda situación difícil toda crisis que podamos tener en cualquier sentido psicológico afectivo pero de manera especial también las enfermedades son una tormenta de perfección que que hay que hacer en una tormenta si uno tiene que salir pues lleva su paraguas pero lo mejor es quedarse tranquilo esperando que pase la tormenta para que vengan los tiempos buenos entonces la enfermedad ponerse en las manos de Dios y las manos de Dios están en las manos de los médicos de los enfermeros del personal que nos cuida y en la confianza que nosotros le podamos poder poner a ese a ese poder curativo que Dios le ha dado a nuestros a nuestros médicos por eso Daisy Luisa ánimo y adelante no estos sufrimientos son para purificarnos purificar a los demás y para convertirlos en oración y no no olvide lo que dice San Pablo que tenemos que identificarnos con la cruz de Cristo y hay muchas maneras de identificarse con la cruz de Cristo una de ellas pues a través del sufrimiento de una de una de una enfermedad o el acompañar por ejemplo a un familiar que está enfermo también ese sufrimiento de los familiares es una manera de identificarse con la cruz de Cristo buscando siempre lo que la cruz de Cristo nos da que es más vida la Santísima Trinidad junto a nuestra Madre del Cielo le bendigan cuiden y protejan que Dios la recompense la familia Escalante Roa desde San José de Bolívar un saludo para todos allá en San José de Bolívar sé que este y todos los programas que tenemos también lo retransmiten a través de la radio de la parroquia de San José de Bolívar y saludo al padre por favor a la familia Escalante Roa le pido que saluden al padre Rafael Arcángel Sandia que es el párroco y si es posible también al vecino al padre Willy Pernia y al padre Franco Lanza allá en el Carpintero de la Montaña pero mi saludo para la gente buena de San José de Bolívar para quienes no conocen San José de Bolívar sobre todo los que nunca han venido al Táchira e incluso hay muchos táchirenses que no conocen San José de Bolívar San José de Bolívar que niquea todos esos alrededores por allí luego también hacia el páramo del Rosal las lagunas en la montaña el púlpito que es el pico más alto del estado Táchira toda esa zona de Vega Grande y hacia San Pablo de Caniquea eso es un lugar paradisíaco mis bendiciones y también espero que ustedes sigan rezando por todos nosotros buenos días monseñor un bendecido día y un caluroso saludo de verdad hoy gracias a Dios por su bondad y misericordia quisiera comentarle que si da grandes resultados al estar unidos en la oración y en la Santísima Virgen que no tiene precio lo he experimentado en mi hogar y puedo dar testimonio de ello comencé yo sola rezando el Rosario y poco a poco se unió mi esposo y mi hijo ahora estamos unidos en oración diariamente con cantos el Santo Rosario y culminamos con la lectura de la Palabra de Dios pregunto si esto constituye una iglesia doméstica que más podemos hacer reafirmo la oración y el Santo Rosario trae una gran paz y bendiciones a la familia es el mejor antídoto contra esta pandemia claro teniendo igualmente presentes las medidas sanitarias y cuidándonos pero así en oración sin duda alguna las cargas son más ligeras con mucho cariño y respeto le saluda Olga desde San Judas Tadeo Olga usted ha dado en el clavo esto es iglesia doméstica pero no se limite solamente dijéramos a estos encuentros sino hacer de su vida hacer de su vida en la familia con su esposo con su hijo un santuario de la vida que hay que protegerla en el campo de la salud por supuesto pero también de la vida espiritual y que la iglesia doméstica de su de su familia unida a las tantas iglesias domésticas pues cumplan con la misión evangelizadora que bueno es que usted con su esposo con su hijo lean la palabra de Dios y la difundan ojalá si tienen el whatsapp mandando algún mensaje sobre la palabra de Dios o sobre las virtudes o retransmitiendo si reciben un mensaje que vale la pena pues también por youtube por ejemplo tenemos nosotros aquí de la diócesis varios mensajes uno el padre Ricardo Casanova que se llama FTA uno mío que se llama servidor y testigo pero hay otros tantos el padre Gonzalo desde la parroquia San Juan Bosco tiene su mensaje diario de manera pues que tenemos muchas cosas que difundir y sobre todo hacer presente la fuerza de la palabra hablándolo a los vecinos invitando a la gente sin exagerar es decir muchas veces haciendo realidad el mandamiento del amor pero que bonito es ese testimonio de Olga con su familia aquello que decía el padre Peyton hace ya más de 60 años familia unida que reza unida permanece unida familia que reza unida permanece unida si a ese rezo unido le ponemos la palabra de Dios pues no solamente será unida sino que podrá ciertamente manifestar la fuerza de la palabra a través del testimonio una bendición especial para Carlos y Leonor bien que Dios les bendiga a Carlos bendiga a Leonor que Dios le dé siempre fuerza y entusiasmo estamos llegando al final de este programa cuando empezamos siempre le decimos al padre Pacheco y al padre Yepes oye este programa una hora esto si es largo y después resulta que se nos ha ido se ha pasado del tiempo aquí está llegando algún último uno de los últimos mensajes una bendición especial para Abel y María Yomara de veces Yomara al cumplir 44 años de matrimonio en Barrancas parte alta calle Venezuela mi cariñoso saludo una bendición especial que Dios les bendiga y que podamos celebrar 100 años de su matrimonio quien quita verdad lo importante es que nunca le pongamos límite a la providencia divina les recordamos que el próximo martes tenemos el inicio del curso sobre San Pablo para aquellos que deseen inscribirse pueden ir a www.diosesidesancristobal.online donde está el link para la inscripción aquellos que puedan inscribirse quieren inscribirse para obtener también su certificado quiero decirles que el certificado del curso sobre la eucaristía ya está elaborándose tengan un poquito de paciencia porque son más de 300 certificados que hay que ir haciendo además hay que inscribirlos en el libro correspondiente y pues habíamos dado hasta hace unos 15 días chance para terminar de responder los cuestionarios pero ya pronto el padre Ricardo Robles se los estará enviando también allí en ese mismo www.diosesidesancristobal.online van a encontrar el link de la película Pablo el Apóstol de Jesucristo que se las recomiendo para que puedan como abre boca abre boca también es válido que lo vean aquellos que no van a participar en el curso es una película bien interesante muy bien hecha y que nos puede introducir en el campo de San Pablo la vida de San Pablo porque muchas veces estudiamos los escritos pero hay que estudiar también la vida la vida y la obra el Apóstolado de San Pablo y tenemos la dirección por si hay alguna dificultad pueden perfectamente escribir a intropablo arroba gmail.com saludamos nuevamente a todos los miembros de las parroquias de Santa Rosa en Santa Rosa aquí en San Cristóbal en el Palo Tal en Seboruco que celebran la fiesta patronal de Santa Rosa a todas las personas que llevan el nombre de Rosa o Rosso también existe esa posibilidad tengo varios amigos incluso un buen amigo en la frontera señor Rosso que llevan el patrono es Santa Rosa de Lima que Dios les bendiga mi oración por el seminario Santa Rosa de Lima en Caracas que es el alma mater de la inmensa mayoría de los sacerdotes del país nuestro saludo nuestra bendición mi agradecimiento al Padre Pacheco al Padre Ricardo Robles al Padre Cuasi Padre Yepes y a todos los que han hecho posible a través de Radio Natividad al señor Vladimir Acero que ha puesto su granito de arena también y a todos los que nos permiten hacer posible por Facebook por YouTube esta transmisión de esto y de tantos mensajes que Dios nos bendiga y que podamos seguir siendo pastores según el corazón de Cristo pero que también todos nosotros podamos ser peregrinos en el camino del Señor hasta el próximo sábado hasta el próximo martes los que vamos a comenzar el curso que Dios nos bendiga y que la Santísima Virgen nos siga acompañando hasta muy pronto conversando con el obispo con Monseñor Mario Moronta hasta la próxima conversando con el obispo